El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso envió una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que manifiesta que está dispuesto a declarar en los procesos para los que se ha citado. Mancuso aclaró que a través de medios de comunicación se enteró de que ha sido citado para declarar en algunas investigaciones que le adelanta la sala de instrucción, pero que ni él ni su abogado han sido notificados de esto. Se espera que en los próximos días Mancuso declare en el caso contra el senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.